Así es amigos de YAPB, en estos momentos nos encontramos en el Salón de la Ciudad donde vamos a dialogar con la concejal Consuelo Flores a propósito del tema de la transportación. Concejal Consuelo Flores, bienvenida. Conocemos que los transportistas se siguen reuniendo con el gobierno para buscar el incremento del transporte, el precio del transporte, la reducción del precio del combustible, pero ¿cuál es la solución a la cual están llegando como acuerdo? Bien, efectivamente son cinco dirigentes a nivel nacional que están reunidos con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Gobierno para buscar soluciones de manera inmediata por el alza del diésel, la misma que con esta alza perjudica no solamente a la transportación, sino a toda la ciudadanía en el aspecto que sube el costo de la canasta básica de alimentos y el costo de la canasta básica de los insumos de la transportación. Esperemos que estos diálogos sean de manera ya inmediata, por el motivo que la transportación no solamente viene sufriendo el alto costo del diésel, sino que el gasto que ellos tienen también en sus unidades para poder mantenerlas en buen estado y poder dar un buen servicio, afecta la economía de la transportación. Sabemos que son conductores profesionales y que tienen que tener su unidad en buen estado para dar un buen servicio, pero también tenemos que entender que la capacidad económica que ellos perciben día a día en sus recorridos les afecta porque no tienen el incremento económico como debería de ser para poder solventar la situación de vida. ¿Cuál es el nivel de impacto de la pandemia sobre la transportación? Totalmente fue terriblemente destructivo, ¿por qué? No solamente para la transportación, sino a nivel de todo el país y en todas las actividades. Ellos no podían dar un servicio totalmente porque había aforo de un 30%, las unidades estaban paralizadas, no tenían ingresos y la situación económica de ellos les perjudicaba porque no podían pagar ni siquiera las letras de su vehículo nuevo que ATM hizo que cambien el parque automotor. Él les ha afectado económicamente, muchos compañeros han fallecido, otros están con sus unidades que se las quieren quitar por la deuda que tienen y el ingreso económico de ellos no cubre la capacidad económica para poder pagar las letras de sus unidades. Hablando de capacidad económica, también indican ellos que son los GATS, en este caso, que tienen que ya hacer un estudio técnico para definir el valor real del pasaje. Si bien es cierto, por una parte del tipo se habla de reuniones para focalizar el tema del combustible, pero por otra parte también este sector reclama también un ajuste de una tarifa que no se ha subido durante mucho tiempo. Bien, ellos reclaman por el motivo de la subida del costo del viste, porque han venido trabajando, porque hace unos 4 o 5 años atrás a ellos se les subió los 5 centavos para el incremento del pasaje. Nosotros tenemos que pensar que no solamente el problema es la transportación, también tenemos que pensar en la economía de los ciudadanos, porque el ciudadano también al subir el pasaje se le afecta económicamente en su bolsillo, ya que si comienza a incentivarse las clases presenciales, entonces ellos también van a incrementar ya su ingreso económico. Tenemos que buscar una mesa técnica entre todas las personas participantes, como es la transportación, como son las autoridades, para ver cómo vamos a llegar. También tiene que intervenir la ciudadanía, porque no podemos afectar y ayudarnos a uno y perjudicar a otro. Nosotros como autoridades buscamos el equilibrio y viendo el beneficio tanto para el uno como para el otro. Hablando de esto, el ciudadano también pide mejoras en el servicio, unidades que estén en buen mantenimiento, en buen estado, lo mismo a lo que se refiere a la emanación del producto al mismo de la combustión, que genera impacto en el ambiente, y aparte de eso, la atención y capacitación de los cogeres, es decir, un proceso integral para que vaya acompañado de ese mejoramiento del trato al usuario, que es al final el que paga el servicio por el cual está transportado. Así es, por eso le dije que tenemos que hacer una reunión, una mesa técnica en la cual se le va a poner los parámetros también a la transportación y saber que ellos, bueno, si están cambiando su cuarto automotor con unidades eléctricas climatizadas, y sabemos que una unidad eléctrica climatizada no deja de costar menos de 400 mil dólares. Entonces tenemos que ver los parámetros que encajonen la situación económica tanto del conductor, del dueño del vehículo, como de la ciudadanía si tiene la capacidad económica para poder pagar el costo del pasaje. ¿El taxismo va a subir el precio de los pasajes? Definitivamente, recordemos que el taxismo también no solamente utiliza la gasolina eco, sino que también utiliza el gas, el GLP. Por lo tanto, creo que no tienen motivo para subir el pasaje, ya que ellos, aparte de eso, tienen paraderos, que el municipio le ha dado los propios parqueaderos, para que puedan dar un servicio. También el taxismo está cambiando sus unidades con parque automotor eléctrico, y eso va a ayudar un ahorro tanto de contaminación del ambiente como del gasto de las gasolinas que ellos utilizarían. En el tema final... Perfecto, estimados amigos, nos encontramos aquí, insistimos, desde el Salón de la Ciudad, en el municipio de Guayaquil, hemos dialogado con Consuelo Flores, ella es concejal de la ciudad y dirigente de los taxistas. Les recordamos, hemos llegado a ustedes, gracias al antiguo oficio, ya en el diario CC, especialistas en la compra, venta y alquilar de sus bienes, especialistas con licencia profesional. Fundación Internacional Doctor Arturo Pim Ordóñez, aprende inglés junto a nosotros, niños, adolescentes y adultos, becas gratuitas, acceda a nuestras páginas en Facebook, encuentrenos con la Fundación Internacional Doctor Arturo Pim Ordóñez, finalmente, finalmente, recuerde su salud mental, es importante, hágalo, recupérela, téngala, manténgala. En esta época de pandemia, junto al psicólogo Walter Chambal, WhatsApp 0994-23-8952, escríbale en este momento, recuerde, las consultas son totalmente virtuales, comparta, dele like y opine.